Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video llevaremos las últimas actualizaciones sobre esta zona que monitorea el Centro Nacional de Huracanes en aguas de el Mar Caribe, donde se pronostica que se desarrolle un sistema de baja presión y si las condiciones lo permiten, podría desarrollarse una entidad ciclónica. En este nuevo video vamos a hablar de ese sistema, vamos a ver los países, vamos a mencionar los países que pudieran estar atentos o recibir efectos de este sistema, vamos a ver los modelos de pronósticos, a ver qué muestran cada uno de ellos relacionado a lo que sería el futuro de este sistema en los próximos días, hacia dónde se dirige y con qué intensidad lo vamos a analizar en este video. Si no lo has hecho aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video, luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y vas a recibir esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Iniciamos hablando de esta zona marcada, como muchos de ustedes saben, aquí dentro en cualquier punto se va a desarrollar un sistema de baja presión. Le damos lectura al boletín más reciente que el Centro Nacional de Huracanes emite relacionado a este sistema. Dice, se espera que un área amplia de baja presión se forme sobre el suroeste del mar Caribe en los próximos días. Las condiciones ambientales parecen favorables para un desarrollo adicional de este sistema a partir de entonces y es probable que una depresión tropical se forme esta semana mientras el sistema comienza a moverse hacia el noreste a través de las partes del oeste y centro del mar Caribe. Los intereses en Jamaica, Haití y la República Dominicana deben monitorear el progreso de este sistema. Independientemente del desarrollo, este sistema tiene el potencial de producir lluvias fuertes sobre sectores de la costa Caribe de América Central y las Antillas mayores hasta la última parte de esta semana. Probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas, cerca de 0%. Probabilidad en los próximos 7 días, alta, 70%. Esto es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes relacionado a este sistema. Como entidad ciclónica, si logra desarrollarse, entienda esa parte siempre, si logra desarrollarse como entidad ciclónica sería de interés para Jamaica, la zona de Haití y el área de la República Dominicana. Ahí es donde el Centro Nacional de Huracanes menciona a esos países que deberían monitorear el progreso de este sistema. Ya independientemente por las fuertes lluvias y el gran campo nuboso que va a acompañar este sistema, ya menciona lo que es la costa Caribe del territorio de Centroamérica, es decir, la zona de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y también incluyendo la costa del territorio de la península de Yucatán. Ahí menciona el Centro Nacional de Huracanes, especialmente la costa Caribe de Centroamérica. A lo mejor hace más énfasis, más referencia desde la zona de Nicaragua hasta la zona del territorio de Panamá. También sin descartar la costa Caribe de la península de Yucatán. Para el este de Cuba también es bueno que estén atentos debido a que los modelos de pronósticos indican que este sistema pudiera dejar lluvias importantes. También quizás algunos efectos a medida que el sistema se va desplazando, se vaya desplazando por esa zona, si es que logra desarrollarse. También información muy importante es que todavía no tenemos una tormenta desarrollada. Lo que tenemos actualmente es un sistema, una zona marcada donde se va a desarrollar un sistema de baja presión y a partir de ahí, como dice el boletín, si las condiciones lo permiten, pudiera más adelante evolucionar a un organismo ciclónico. Por lo tanto, entonces sería bueno que los habitantes de la zona mencionada, el área de Jamaica, Haití, República Dominicana, sin descartar el este de Cuba, estén pendientes a la evolución y desarrollo de este sistema. Ya independientemente, los otros países por las fuertes lluvias que va a producir este sistema. Entienda usted que todavía no tenemos una tormenta desarrollada, todavía no tenemos un huracán, solo tenemos una zona de probable desarrollo, la cual sería bueno que los habitantes en el área mencionada estén muy atentos, muy pendientes, como menciona el Centro Nacional de Huracanes, en monitorear este sistema.